mamacita ay 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 dios mio con esta cámara de esta cámara donde está mi cara estoy más negro como estamos en youtube estamos con un nuevo vídeo de microsoft edition no sé si me voy a escuchar bien porque tengo la tela prendida además estoy jugando con los audífonos ahí se puede ver estoy jugando con mis nuevos audífonos que no les he hecho review pero pero bueno estoy jugando en uno de los servidores no tan conocidos pero chulísimos ahorita abajo en la descripción tendréis la ip en la descripción y bueno iba a grabar con la nueva cámara de movies en cargaron la cámara para grabar tu cara con esas se me va a ver así iluminado pero hace rato que intenté grabar con esa cámara se me bugea y se me detiene el móvil eso es porque mi móvil se acaba de actualizar recuerden que estoy usando el móvil en for samsung bueno este es un servidor que abajo tendréis la ip en la descripción y bueno este servidor tiene sólo por el momento cuatro minijuegos pero ustedes no saben cuáles son esos cuatro minijuegos ustedes no saben qué son esos minijuegos en realidad porque bueno los juegos que tiene son tnt run es un juego donde te ponen en una arena y debes de empezar a correr antes de que te pongan tiempo que ya se está cayendo el piso y tienes que ir corriendo no a todos los lagos y bueno y bueno vamos acá y tiene bullying battles batallas de constructores donde te ponen un tema y empiezas a ya saben no temas de eso nueve locatio skywars uh papito acabo de probar una partida y me fue como espectacular la terminé ganando de hecho la terminé perdiendo pero bueno y tiene blog con los que no sepan cuál es esta modalidad es una modalidad de juego ahorita lo voy a probar de hecho y tiene una en comics on esta todavía no está lista ni siquiera me deja entrar aquí por cierto voy de nightmare bunny por eso al principio una chica se me acercó que blog con es el servidor más pedido de todo vean así como que más pedido de todos todos se entran este juego se juega más aquí están las partidas que ni siquiera se juegan de aquí y vean pueden darte todo bueno voy a probar el de blogs con para que vean cómo es recuerdan que la ip la tendrán abajo en la descripción esta entra de ahí ok no contaba que iba a haber un fail aquí pero bueno no me voy a probar no me voy a probar no corte corte a me me mu me 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 y y y y y y y y y no puedo creer no puedo creer no puedo creer no sé qué es esto es que es un pan me llega un mensaje me llega un mensaje OLIVE ah no, no mal me escucharon nada de dos cosas casi la K y voy a enseñarles mi cosa es que me da un poco y estaba grabando pero estoy grabando ahora si ya no bueno chicos ya estoy registrado bueno no sé si me voy a volver a buguear hagamos de notar que viene esta cámara me da más iluminación en mi cara vamos a jugarme entonces skyward veis te entra y te voy a mandar una habitación decía que no había nadie y te dice debes esperar a tal jugador y nada aquí nada más voy a disfrutar el parkour a ver cómo están pim pam suene como ovejetita bueno les iba a mostrar vlogs hunt pero ahorita esperen skyward este es el servidor en el que más me gusta grabar en mis tiempos antiguos tenía un canal pero al final al final no se le enseña nadie porque este era un canal un poquito privado acabó en la cámara que me estorbe todos los jugadores y y y y y es uno de los servidores más desconocidos estos pero hay gracias a los youtubers y los creados de este servidor que contactan a los youtubers que han subido videos de este servidor para decirles que ya está el servidor en funcionamiento antes este servidor no estaba en funcionamiento osea no estaba nada en funcionamiento ya que este servidor estaba en desarrollo lo cerraron para poderle más minijuegos y ojo que se va a llegar aquí ok ok no ahí voy a dejar la cámara ni lo voy a mover me cago en la madre que lo paro este tipo venga ya matame por dios me gusta el salteo madre mía tío es que de repente todo les gusta es que luego no me gusta grabar en los puntos cero porque la tita cámara no se donde dejarla bueno pero me voy a hacer un corte a ver donde la veo ok de ahí no la voy a mover ya por dios a ver vamos a entrar al blog para enseñárselos tenemos que esperar personas aquí voy a hacer un corte porque llevo grabando 8 minutos y no me voy a dejar no puedo subir más videos de más de 15 minutos así que bueno bueno chicos y ahora si ya está empezando la partida ya voy a estar aquí más de 15 minutos y esta como veis me ha tocado casa bueno aparece si te toca bloque tú vas ahí y vas así como quieres tú te puede tocar cazador y bloque si eres lo que tienes que ir a ocultarte ok se me acaba de buggear la cámara otra vez la cámara de mi cara ya no se me acaba de buggear hoy eres un bloque como veis esas personas que van ahí son bloque son personas debemos ir matándolas y se van a ir a convertir a personas normales bueno hola y si va haciendo voy a quedar para que vean cómo está esta partida bien chula esto no estaba aquí ok esto es mejor y si todo está bien guay o sea bueno recuerden que el IP estará en la descripción y luego cuando logre hacer directos voy a poder hacer directos jugando con mis suscriptores sé que no tengo casi tantos suscriptores pero voy a querer jugar con mis suscriptores no con mis amiguitos con mis amigos con mis hermanos no oh ay 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 madre mia madre mia tu por favor rebelde rebelde y nadie me ayuda joder 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 muérete por dios vamos vamos me gusta el salseo vamos vamos muérete por dios muérete joder perdón perdón chaval me largo de aquí por dios por dios ya por fin gracias 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 que no lo soportaba ok vamos a seguir por aquí y hoy se te dice abajo blogs quedan siete muchos de bloque queda y puede tocar cualquier bloque aleatorio un bloque de césped bueno un bloque de césped no porque sería más fácil puede tocar muchas cosas además de que me tambien me está yendo muy lenta ahora mismo al minecraft se me ve lagueado y se me ve muy horrible no sé si ustedes lo alcanzarán a ver pero se alcanza se ve bien horrible lo que estoy diciendo a mi minecraft porque voy re que te lagueado el venado y y y y no se sabe que te puedo ocultar miren cuando me toque este mapa otra vez voy a ocultarme aquí a ver qué onda bueno bueno aquí voy a hacer un corte para ver qué pasa con la partida no vamos a hacer idea que bueno corteee ok ya se va a acabar el tiempo y no se que me acaba de pasar que que me acaba de dar algo velocidad pero bueno pero bueno este pregunta por qué no grabas 32 minutos mira yo lloro es lo que les digo uy tengo muy lagueado el minecraft mira ya van a celebrar se revelan es que esto es flipante por dios vamos a jugar otra vez bueno en esta ocasión vamos a ver si nos toca bloque y dime por favor eh me toco una calabaza como dios chicos nos toca un bloque y nos dan estos tipos de armas para ocultarnos o por si nos bugeamos tocamos esa varita bueno es que eso es nuevo yo antes no conocía esto pero es que esto es nuevo o sea pero nos metemos aquí no se si viene esa uy me acerco la cámara y ya nos hemos realizado ahora tenemos que esperar nada más un poco un poco ya no no porque lo veis acá es un buen escondite no creo que vayan a quedar pero vamos a ver que pasa no bueno espero que os haya gustado el video y ya decidí ya no grabar más porque por el tema de problemas familiares y esas cosas tengo que hacer muchas cosas hoy bueno de hecho se me acaba de sonar la pila y quedo bueno por problemas familiares adiós y bueno espero que os haya gustado el video de apoyarnos en los likes favoritos abajo en la descripción les dejaré el like en este servidor y adiós no 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 no